Buenas y bienvenidos a Albion Online. Estamos por aquí en otra build más y el día de hoy toca Arco Susurrante. Debo destacar antes de empezar que esta no es una build que recomiende para empezar a hacer mazmorras en solitario. La build por ejemplo de hacha que os traje anteriormente, bueno de guadaña pero que es de la rama de las hachas, funciona bastante mejor para hacer mazmorras en solitario, pero aún así esta build con el Arco Susurrante me está gustando bastante, trata sobre potenciar tus ataques básicos, así que lo cierto es que me parece interesante pero carece de muchas cosas, os la traigo porque me gusta en pocas palabras. Estas son las piezas que llevo, capucha del cazador con contraataque y aumentando nuestra velocidad de ataque. Después tenemos la chaqueta del cazador que esto es obligatorio llevarlo con premura para aumentar nuestro daño y también nuestra velocidad de ataque, también aquí nos ponemos un 12% más en velocidad de ataque y las botitas que nos vamos a poner el sprint vigorizante por la tasa de tiempo de espera, que nos la reduce un 33%, es decir recuperaremos nuestras habilidades un 33% más rápido y eso nos va a venir genial. Y después más daño y más defensa que nos viene siempre bien. Por otro lado, el Arco Susurrante, que es la estrella de este vídeo, nos ponemos un buffo el cual potencia nuestros ataques normales, aumentando nuestro alcance de disparo y también nuestra velocidad de ataque, pero lo más interesante de todo es que nos aplica un 170 de daño mágico adicional en cada ataque normal. Esto obviamente se verá incrementado a medida que vayamos comprando mejores tier con mayor calidad o encantados, etc. Ahora bien, normalmente siempre recomiendo el Arco en Cuestión Tier 4.3 porque tiene más poder de objeto, pero en este caso os recomiendo, pero vamos, casi obligatorio que compréis el Tier 6 por las flechas explosivas. Esto nos va a dar un daño en área bastante bueno y esta build, lo cierto es que a un solo objetivo pegamos una barbaridad, pero en cuanto a daño en área se refiere, carece mucho de esto. Entonces os recomiendo, pero vamos, casi obligatorio que pilléis el Arco Tier 6, porque el Tier 4 no tiene las flechas estas explosivas y creedme que se nota. Por otro lado, esto de aquí, el disparo mortal, es el que os recomiendo, ya que aplicamos un debufo que reduce la resistencia al daño del enemigo. Esto hará que peguemos más. Aparte, esta flecha perfora a los enemigos, con lo cual haremos también daño en área. También podemos optar por el multidisparo, que es el disparo este, pues rollo escopeta, que disparamos de frente, empujamos al objetivo. No funciona mal, pero para hacer más daño es el disparo mortal. También os podemos poner la flecha envenenada en algunos casos, pero vamos. Yo lo que os recomiendo es que os pongáis el disparo mortal, pero podéis ir con multidisparo, si es que lo preferís. Por otro lado, W, flechas explosivas. Podemos utilizarlas todas, dependiendo de cada caso, pero yo os recomiendo las flechas explosivas. Es una habilidad súper buena para limpiar bastante más rápido. Y después, en cuanto a la pasiva, podemos ponernos enérgico, si es que necesitamos energía, que vamos cortos y todo eso. Pero yo me pongo velocidad de ataque porque es un espectáculo, al final, lo rápido que llegamos a atacar con todo. ¿Y cómo sería la rotación? Pues básicamente la rotación sería abrir con una Q, para reducir la resistencia del enemigo. Después, nos aplicamos la W y ya nos ponemos la E y la R. O sea, la E y el chaleco. Eso es lo que haría yo. Y después ya vamos tirándonos el sprint vigorizante según necesitemos. En cuanto a las comidas, yo me estoy poniendo la comida esta, el asado de ganso, porque tiene robo de vida. Esta build, una cosa mala que tiene, es que carecemos de curación. No tenemos ninguna habilidad que nos aumente, o sea, que nos cure. Que nos aumente, no, que nos cure directamente. Entonces lo compensamos con la comida. Lo que pasa es que es una comida bastante mala para esta build. Realmente, la comida que deberíamos llevar es una que nos reduzca la tasa de tiempo de espera. La mejor comida que hay es el guiso de anguila de agua podrida. Esa es la mejor que hay, pero es muy cara y no recomiendo que la compréis para hacer mazmorras. Ahora os lo comento pues para que sepáis que existe, ¿de acuerdo? Entonces yo llevo el ganso asado por el robo de vida. Y porque es súper barata, no por otra cosa, vaya. Ya os digo que para esta build el ganso no es muy apropiado que digamos. Pero bueno, te da ese robo de vida y te puedes permitir tener un pool malo en el que comas mucho daño en muchas áreas. Te puedes permitir que ocurra y te recuperas. De la otra forma, no. Y a lo mejor tienes que pararte para recuperar vida, etc. Ahora de momento son pools bastante fáciles. Como podéis observar, la energía está bajando bastante porque claro, no tenemos ropa que recupere mucha energía ni nada. Vamos con tier 4.3 que está genial. Pero aún así la energía va bajando bastante. Por ello, os digo que si bajáis mucho de energía podéis cambiar y poneros enérgico en el arco. Ahora, eso sí, perderéis bastante daño con los básicos. Pero, como digo, os podéis poner esto y ya no vamos a sufrir de energía. Pero vamos, ni de coña vamos a sufrir de energía ya. Ahora veréis. Como ya la energía prácticamente no va a bajar. Recuperamos una auténtica barbaridad. Bueno, no va a bajar. Obviamente cuando nos pongamos las cosas, sí. Pero como podéis observar, mirad cómo sube la energía. Y tenemos suficiente daño realmente. Ahora, yo he probado esta build en grupo y funciona bastante mejor. Funciona bastante mejor porque como te curan y no tienes que esquivar tantas cosas porque no solo te tiran cosas a ti pues te puedes quedar clavado en el sitio modo torreta y empezar a destrozar. Que al final ese es el punto fuerte del arco susurrante. Que te quedas en el sitio te pones a pegar básicos y es una locura la cantidad de básicos que puedes llegar a tirar. No voy a pillar el pozo. Obviamente hay que pillarlo pero yo no lo voy a pillar pues para que veáis cómo va la build. Y ya os digo, si os gusta el arco y los ataques básicos bueno, los ataques normales lo llaman aquí en Albion os recomiendo que lo probéis porque seguramente os va a gustar. muy probablemente os va a gustar esta build pero ya os digo hay builds mejores y no es algo que recomiende la verdad. Vamos a ponernos la reducción de tasa más que nada pues para que veáis un poco la diferencia. que es que cuando nos tiramos las botas es una exageración la tasa que tenemos que es que fijaos con la comidita de 12 segundos lo bajamos a 10 y diréis no es mucho sobre el papel no es mucho pero al final es bastante porque la puedes tirar bastantes más veces y se nota se nota bastante al final un segundo y medio o dos segundos se nota mucho y cuando usamos las botas se nota bastante más. Ahora ¿qué es lo malo que tiene esta build? Lo que os estaba comentando carece de autocuración no tenemos mucha movilidad si queremos hacer daño porque mientras hacemos daño prácticamente somos lo dicho una torreta ahora como podéis observar llevamos este equipo que tampoco es nada del otro mundo y cuando nos tiramos todo el daño pegamos una auténtica salvajada. Ahora somos bastante vulnerables por ese tema no tenemos mucha movilidad si estamos haciendo daño y aparte no tenemos curación la E aumenta el daño que recibimos así que somos bastante frágiles no tanqueamos apenas pero daño a un objetivo hacemos una auténtica barbaridad hacemos muchísimo yo todavía no he subido del todo el arco ni mucho menos y ya estamos pegando una barbaridad a un objetivo seguramente será una build tremendamente buena no diría que la mejor build para un objetivo ni de coña pero sí que os diría que está muy fuerte para para un objetivo hemos quitado 1000 en un momento solo con la E y y dos Qs es que es una barbaridad y en combates largos al final acabamos haciendo más daño todavía porque ponemos los tres stacks con la Q y acabamos pegando una barbaridad y es que mirad cuando nos lo tiramos todo esto es magia a mí me encanta desde que cambiaron la animación del ataque normal con el arco antes sí que eras pues yo que sé bastante más ortopédico que te ponías ahí recto y tirabas que igualmente la animación estaba bien estaba bien la animación con el arco pero ahora es mucho mejor que antes y nos tiramos la E y aquí es donde empezamos a pegar ahora si nos tenemos que mover pues perdemos mucho daño aún así hemos quitado en pocos segundos 4000 y pico de vida que está bastante bien ahora nos han quitado media vida por habernos comido un par de áreas y esa vida no la podríamos recuperar ya por eso el robo de vida es interesante pero aún así las comidas que mejor le van son las de tasa de tiempo de espera esas son las mejores que hay así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo de hoy y sobre todo pues que disfrutéis de la build ya os digo no es de lo mejorcito pero aún así a mí me gusta y por ello os lo traigo así que nada espero que os haya gustado si tenéis alguna sugerencia para mejorar la build o la probáis os gustó lo que sea pues podéis ponerlo en los comentarios para ver qué tal os ha ido y nos vemos pronto con más chao